¡Soy un pirata! ¿Y qué haces, Pirata Caillou? ¡Busca un tesoro! Lo que el Pirata Caillou no sabía era que ese mismo día iba a encontrar un tesoro de verdad en el lugar más insospechado. ¿Qué ganas tengo de que Caillou sea mayor para enseñarle a jugar al rugby? ¡Como yo te enseñé a ti! ¡Oye! ¡Vamos, Pirata Caillou! ¡Es hora de volver a casa! ¡No quiero ir a casa! ¡Aún no he encontrado el tesoro! Bueno, esté donde esté, sé que no se moverá de ahí. ¡Mami, estamos en casa! ¡Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando. ¿Puedo ayudarte? ¡Claro! Venga, mételo en la caja. ¡Vale! ¡Anda! Lo siento, mi mamá no puede ponerse el teléfono. Está ocupada. ¡Oh, mira que le dije a tu padre que tirase ese trasto! ¿Qué cartonetis es? ¿Qué es un cartonetis? Un cartonetis es una persona que lo guarda todo. ¿Y yo soy un cartonetis, mamá? Bueno, la verdad es que tienes un montón de juguetes en tu habitación con los que ya no juegas. ¡Yo juego con todos mis juguetes! Caillou, tengo que terminar de guardar estos libros. Caillou vio un baúl y estaba deseando saber qué era lo que había dentro. Caillou aún no lo sabía, pero había descubierto el tesoro que estaba buscando. ¡Guau! Un baúl lleno de cosas que su padre había guardado. ¡Uf! ¿Qué tienes ahí? ¡Sonríe! ¡Te estoy haciendo fotos! ¡Crit! ¡Guau! ¿Qué has encontrado ahora? Un montonazo de cosas. Déjamelo ver. Yo llevé esto cuando tu padre me invitó a un baile muy especial. No puedo creer que lo haya guardado. Hola, ¿qué estáis haciendo? ¡Mira, papá! ¡Mi vieja armónica! Mira que eres cartonetis. Mamá dice que yo también soy cartonetis. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? No me lo puedo creer. ¡Mi balón de rugby de la universidad! En cuanto lo limpie y lo hinche, estará como nuevo. ¿Quieres que te enseñe a jugar? ¡Sí! Todo lo que sabe de rugby se lo he enseñado yo. ¿Preparado, Caillou? ¡Allá va! Nos vamos de camping. Era un fin de semana precioso y Caillou estaba muy emocionado porque iba a ir de camping. ¡Mamá! ¡No puedo más! ¡Pipí! ¿Seguro que no puedes esperar? ¿Caillou? ¿Caillou? ¿Qué te pasa, Rosy? ¡Mamá, no está! ¡Mamá! ¡Mamá! Es verdad. Y Caillou tampoco. ¡Aquí estáis! ¡Bien! ¿Dónde está Caillou? Una paradita técnica. ¡Caillou! ¡Es terminado! Vamos, en marcha de nuevo. Sí, hay que volver a la carretera. Aunque, pensándolo bien... ¿Qué te pasa, cariño? Creo que voy a aprovechar yo. ¿Qué es eso? Es una señal de cruce de alces. En estos bosques hay muchos alces y así los conductores saben que tienen que tener cuidado. ¿Un alce? ¡Guau! ¡Yo quiero ver uno! ¡Y así también! Bueno, no te hagas muchas ilusiones, Caillou. ¿Por qué no? Porque los alces son muy tímidos. A Caillou le parece un poco raro que un animal tan grande pudiera ser tan tímido. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al campamento Brom! Yo soy Pierre. ¿Y tú? ¡Caillou! Aquí vas a poder vivir un montón de aventuras, Caillou. Podrás jugar, también nadar e incluso escalar una montaña. ¿Qué te gustaría hacer primero? Lo que quiero es ver un alce. Me parece que va a ser un poco complicado. Los alces no se acercan a las personas. Al menos nunca hemos visto uno en el campamento. ¿Qué te parece si les echamos una mano? ¡Buen trabajo, Caillou! ¿Te vas a meter, Caillou? Sí, ya voy, mami. ¿Qué te pasa, cielito? ¡Venga, está buenísima! Pero es que hay cosas nadando por el agua. Son pececitos, Caillou. Tranquilo, tienen más miedo ellos de ti que tú de ellos. Caillou no estaba muy seguro de querer nadar. Está muy hondo. No está nada hondo. Está muy fría. ¿No vas a querer salpicarme? En cuanto Caillou se metió en el agua, perdió el miedo. Y sin darse cuenta, llegó la hora de cenar. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Podría comerme un caballo. Pues yo me comería un alce. ¡A ese, a ese! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Una ardilla! ¡Fuera, fuera! No des de comer a los animales salvajes, Caillou. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar su comida en el bosque. ¿Qué vais a hacer esta tarde? Nos vamos a ir de escalada. ¡Sí! ¡Eso es, Caillou! ¡Sigue! Lo estás haciendo muy bien. ¿Te encuentras bien? Caillou se asustó mucho cuando resbaló, pero quería demostrarle a papá lo valiente que era. ¡Casi hemos llegado! ¡Mira! ¡Lo conseguimos! Estoy muy orgulloso de ti. Supongo que lo de escalar es agotador. ¡Venga, chicos, a la cama! En la caravana está todo listo. ¡Yo me quiero quedar en esta hamaca! Será divertido dormir al aire libre. Bueno, como queráis. Caillou estaba encantado de dormir en la hamaca en los brazos de su padre. Buenas noches. ¡Felices sueños! ¡Y que no os piquen los bichos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Caillou se quedó impresionado con el alce. Jamás había visto un animal tan grande. ¡A mí, mami! ¡Ven a ver esto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Shh! Tenemos que estar muy calladitos. Recordad, los alces son muy tímidos. ¡Es un alce! ¡Alce! 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 ¡Alce no está! A Caillou le pareció muy divertido que un animal tan grande pudiera asustarse de una niña tan pequeñita como Rosy. Los palillos. Una tarde, Caillou y Sara estaban jugando en el jardín de casa de Sara. ¡A cenar! ¡28, 29, 30! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Ahora me toca a mí. Eres muy pequeño para saltar a la comba. ¡Anda! ¡Enséñame a saltar, Sara! ¡Es hora de cenar, Sara! ¡Entra y pon la mesa, por favor! ¡Ya te enseñaré otro día! ¡Adiós, Caillou! ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros, Caillou? Llamaré a tu mamá y se lo preguntaré. Tu mamá dice que te puedes quedar, Caillou. ¿Por qué no ayudas a Sara a poner la mesa? Ponles delante de cada cuenco. ¿Qué es esto? Son palillos. Sirven para comer. Se hace así. ¿Qué es esto? Fideos chinos con verdura. A mí me encantan los fideos, pero no me gusta nada la verdura. ¿Qué es esto? Un rollito de primavera. Pero tú tranquilo, que eso no es de verdura. Buen tiro, Caillou. Comer con palillos tiene su truco, Caillou. Caillou enseguida comprendió que hacía falta un poco de práctica para aprender a usar los palillos. Oli, el gato de Sara, estaba encantado de que Caillou se hubiera quedado a cenar. El rollito se come con las manos. Será mejor que te lo comas con el tenedor, Caillou. Vale. Cómete el bok choy, Sara. Es muy sano. Mira, Sara. Caillou se está comiendo el suyo. El bok choy es una verdura, Caillou. Y tú odias la verdura. Pero las verduras chinas me gustan un montón. ¿Eso es un dragón? Sí. Es un dragón chino. ¿Te gustaría probártela? Uh, das mucho miedo vestido de dragón, Caillou. Esta comida verde es mi favorita. Y también es mi comida favorita. Caillou, ¿pero qué haces? Solo intento comer con palillos. Pero eso no se puede comer con palillos. Sí, porque se escurre. ¡Hala! ¡Uy! ¿Cómo lo has hecho, Caillou? Así es como Caillou pudo enseñarle algo nuevo a Sara. Un perro muy especial. Caillou y su mamá se dirigían al parque a jugar a la pelota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo has oído más veces, ¿te acuerdas? Sí, ya sé. Sirve para decirnos cuánto podemos cruzar. Discúlpeme. Estoy buscando la zona de los perros. Ya sé dónde está. Ah, sí. ¿Dónde? El parque está ahí mismo. No tiene pérdida. Gracias. Cada vez que iba al parque, a Caillou le gustaba mirar en el mapa y decidir a dónde quería ir. Hoy me apetece ir por ahí. Vale. Tranquilo, no te asustes, que no muerde. ¿Es que tú tienes dos perros? Ah, no. Yo solo los paseo. Es mi trabajo. Caillou pensó que pasear perros era un trabajo la mar de chulo. Voy a llevarlos a la zona de perros. Está aquí. Y yo voy ahí. Entonces, nos vemos luego. Tranquilos, chicos. ¿Podemos hacer algo para ayudaros? Me parece que no. Ha sido muy divertido, ¿verdad? ¡Cuidado que voy! ¡Ah! ¡Guau! Mola, ¿eh? Se llama Dylan. Sabe dar la mano. ¿Quieres dársela? Hola, Dylan. Soy Caillou. ¿Por qué no le tiras la pelota? Se le da muy bien traerla. ¡Bien, Dylan! Yo te la doy. ¡Qué asquito, ¿verdad? ¡Hasta la vista, colega! Creo que tengo algo para limpiarte, cielo. Gracias. Un poco más adelante, la mamá de Caillou se encontró con Bárbara, una vieja amiga. Y tú debes de ser Caillou. Me gusta tu perro. Se llama Maxwell. ¡Hola, Maxwell! ¿Puedo jugar con él? ¿Puedes acariciarlo? Si le tiro la pelota, ¿me la traerá? Lo siento mucho, Caillou. Pero no puede jugar contigo a la pelota. ¿Eh? Maxwell es un perro muy especial. Tiene que trabajar. ¿Trabajar? Sí, él me ayuda. ¿Y cómo te ayuda? Bueno, Caillou, yo soy ciega y Maxwell es mi perro guía. ¿Ciega? Mi amiga Bárbara no puede ver. Así que el trabajo de Maxwell es ver por mí. Caillou se quedó muy sorprendido al descubrir que los perros, como los adultos, tenían trabajos. ¿Te gustaría ver cómo me ayuda? Bárbara es ciega, cielo, así que no puede ver cómo asientes con la cabeza. Si quieres ver lo bien que hace Maxwell su trabajo, vas a tener que decírmelo. Vale. Sí. Sí, por favor. Este es el arnés de Maxwell. Yo me agarro y él me guía. A Caillou le encantó ver cómo Maxwell le indicaba a Bárbara por dónde tenía que ir. ¿Qué ha hecho Maxwell, Caillou? Se ha sentado. Cuando se sienta, quiere decir que no es seguro seguir caminando. ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Caillou descubrió que Maxwell era un perro muy, pero que muy listo. Caillou sabía que ese sonido significaba que era seguro cruzar la calle. Pero Maxwell sabía muy bien que aún no era seguro del todo. Buen chico, Maxwell. Buen chico, Maxwell. Así se hace. Buen chico, Maxwell. Buen chico. Buen chico, Noah. Buen chico, Maxwell. Buen chico. Gracias por ver el video.